Despeja Barreto de cabeza, ahí va, corriendo con todo Gino Guerrero Pican todos, también Aranda por derecha, escapándose, mira A Sebastián Aranda que puede llegar, vamos a ver Aranda de frente al marco de Raúl ¡Cántalo Tarapoto! ¡Gol! ¡De Sebastián Aranda! ¡Se rompió el cero Juan Luis Morales! No apareció en su radio de acción, él es zurdo, es lateral izquierdo por derecha Pero es muy rápido, de los laterales, de los jugadores más rápidos de la Liga 1 Le gana la posición a uno, a dos jugadores, el número 28, el chico de 20 años Y define, después de ese control orientado con la cabeza Trastavillando al primer palo, bien colocado para poner el 1 a 0 Y darle vida, darle sobre todo esperanza